La Fiscalía de Berlín analiza la orden de detención que pesa sobre el periodista de la cadena qatarí al-Yasira, Ahmed Mansur, detenido el sábado en el aeropuerto de la capital alemana a requerimiento de Egipto. Contra Mansur pesaba una orden de búsqueda internacional registrada en el sistema de la policía, lo que motivó su arresto automático cuando iba a tomar un vuelo en dirección a Doha. La Fiscalía debe estudiar esa orden y adoptar una decisión. Mansur, de 52 años, es uno de los rostros más conocidos del canal qatarí y fue condenado en ausencia por la justicia egipcia a 15 años de cárcel en 2014, por colaboración con los hermanos musulmanes. Al-Yasira ha pedido a Alemania su liberación inmediata, mientras la oposición del país se cuestiona la legitimidad de su detención.